Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC Estudiantes y autoridades del Instituto Politécnico Nacional llegaron a un acuerdo para atender su pliego petitorio que mantiene en paro a algunas de las escuelas de esta casa de estudios. Entre sus principales demandas, según voceros estudiantiles, figuran la contratación de más profesores, mejoras en infraestructura y principalmente atender los cerca de 120 casos de violación y acoso sexual que afirman ANO han ocurrido dentro de diversas escuelas contra alumnas del Politécnico. Acerca de este tema es el comentario de CIMAC esta mañana en voz de la periodista Sirenia Celestino Ortega. Adelante Sirenia, te escuchamos. Muy buen día. Buenos días, Alexia y Paco, y buenos días a todas las radioescuchas. Pues así es, desde el pasado 9 de septiembre, 15 escuelas del Instituto Politécnico Nacional se encontraban en paro, se encuentran en paro algunas de ellas todavía. Y las manifestantes han referido que el IPN tiene graves deficiencias en cuanto a recursos y bienes para el uso de las alumnas y alumnos. Por ejemplo, no hay proyectores, ni bancas para los 50 alumnos que quieren meter en un solo salón sin ventilación. Hay edificios que tras el sismo del 2017 aún no han sido restaurados de forma correcta. Alumnas y alumnos denuncian además codos oficiales, estudiantes de posgrado, entre otras asignaciones de becas de manera irregular. Entre otras petición se encuentra también el mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, insumos necesarios para llevar a cabo sus prácticas presenciales, actualizar el plan de estudios. Se exige también la destitución de Salvador Lara Franco, a quien señalan los primer favoritismos, tanto en el consejo escolar como a nivel administrativo. De igual manera piden rendición de cuentas claras sobre los recursos asignados frente a posibles actos de corrupción que tienen a la Escuela Superior de Medicina en pésimas condiciones. En esta escuela, la Superior de Medicina, se exige la renuncia de la abogada Rocío Álvarez Reynosa por cometer omisiones en denuncias de acoso. El Instituto Politécnico Nacional ha reconocido que hay unos 1.553 casos de denuncia por agresiones de este tipo que estaban siendo atendidas con la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, fundada en 2022, a partir de un acto de reconocimiento por el feminicidio de María de Jesús Jaime Zamudio, sucedido en 2016, quien fue estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Psicomán. A decir del instituto, este feminicidio de María de Jesús demostró a la comunidad politécnica la necesidad de atender mejor y más integralmente la violencia de género. Se crearon la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y un protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia. Aunque aceptaron que esos instrumentos fueron ineficaces al momento del feminicidio de María de Jesús. Otro caso que ha marcado el Instituto Politécnico Nacional fue el del profesor unabilitado en el 2020 del CECIP-6 por agredir sexualmente a una alumna dentro del plantel escolar. Entonces, se emitió un protocolo para los casos de hostigamiento y acoso sexual. Además, se integró al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal una reforma que buscó generar ámbitos seguros en las 89 unidades académicas del Instituto y hace cerca de 76 mil alumnos. Es claro que la unidad de atención y el protocolo no se aplicaron. Las manifestantes siguen exigiendo la creación de un protocolo de género para mejorar la atención en los casos de violencia, así como cursos de sensibilización para docentes, administrativos y alumnos, y un compromiso explícito de tolerancia cero frente a la violencia. Desde marzo de este año, el director del Instituto Politécnico Nacional se comprometió a ampliar los canales de comunicación, establecer una mesa de diálogo permanente para dar seguimiento y atender los casos de acoso y agresiones en los planteles. Además, las estudiantes solicitan medidas de protección, vigilar el debido proceso de los respectivos casos a través de un acompañamiento institucional, pero sobre todo no tomar represalias ante la violencia. Esto sucedió también después de que las estudiantes marcharon en las alcaldías de la dirección del instituto para exigir a las autoridades que se trabaje en la solución de los casos que han sido denunciados y se castigue a los culpables. Recordamos que sucedió una marcha tras la denuncia de una alumna de 15 años de edad, víctima de violencia sexual cometida por cinco compañeros y un adulto al interior de la vocación al sitio de Santa Rosa. Están también casos de profesoras, una investigadora de la institución y profesora que denunció a sus superiores también por acoso laboral y instigamiento sexual. De acuerdo con el pliego petitorio, la comunidad estudiantil solicita incremento de presupuesto, aumento a la planta docente y atender los reclamos que se tienen en materia de violencia. Estaremos, por supuesto, atentos a la resolución para la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Lo cierto es que las alumnas, las jóvenes, son quienes nuevamente están marcando un momento histórico para exigir sus derechos, el derecho a una vida libre de violencia y generando también grandes transformaciones importantes, no solo para esta generación, sino para las generaciones venideras de estudiantes. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias a ti, Sirenia. Un abrazo para ti y todas las compañeras en CIMAC y continuamos leyendo sus trabajos en redes sociales. Gracias. Gracias y excelente inicio de semana. Igual para ti. Gracias. Gracias.